Vos mismo, nadie te conoce la cara, cuidás mucho eso, es casi como un sacrificio permanente que haces, ¿no? No, no, no es sacrificio para mí. ¿No? No, yo lo disfruto mucho. Cuidas mucho el tema de, digamos, que los chicos no descubran tu verdadera identidad, ¿no es cierto? Sí, pero vos sabés que me pasó, que no es una estrategia mía, digamos, por el hecho, yo no sabía que el personaje iba a ser tan conocido cuando llegué acá al 13. Es culpa del 13 todo. Todo, todo. ¿Hace cuántos años ya? ¿2000 fue? ¿En el 2001 o no? En el 2002 llegamos acá al 13, pero hace 29 años que fui piñón fijo por primera vez. Claro, mira vos. Y la decisión fue el primer día que fue un cumpleaños y le pregunté a los papás qué prefieren, los chicos le tienen miedo a los payasos. Y los papás de ese cumpleaños me dijeron, que entre el personaje, que entre la magia. Y es como un decreto que me... y siempre luché por eso, ¿viste? Y después cuando llegué acá y se hizo más expuesto el personaje, ya lo tenía así. Pero lo cuidaste mucho porque acá mismo en el canal son muy pocas las personas que te vieron sin maquillaje. Por ahí alguien que te vio entrar pero no saben que son piñón fijo. Y cuando lo ven, claro, no lo reconocen. Claro. Quiero decir en defensa de esas personas que no se pierden nada. Y ahora, ¿cómo fue el tema de que fuiste a tribunales y te tenías que declarar una causa que tenía que ver con piñón fijo? ¿Por qué por ejemplo fuiste vestido de piñón fijo? Voy a ser breve. No, era en la época... Me contaron y no me voy a... Sí, sí, era en la época del 2003, 2004, que estábamos muy expuestos acá en Buenos Aires. Claro. Y siempre estaba esa historia de quién está detrás. Vamos a descubrirlo. Claro. Entonces apareció un día, yo estaba grabando acá, me acuerdo, y mi representante me dice, hay un lío en Córdoba. Uy, ¿qué pasó? Es con vos el lío. Alguien dijo de que vos te subiste al helicóptero oficial de la provincia de Córdoba para animarle el cumpleaños a los nietos de Carbonetti, un funcionario de ahí de Córdoba. Pero yo estoy acá. Sí, pero lo hiciste. Claro, dicen que lo hiciste. Y se armó una causa con eso, una denuncia. Mirá, que tuviste que ir a declarar. Un lío bárbaro. Entonces, como estaba toda esa histeria e historia de ver, de que la foto, de que... Le preguntamos al fiscal qué posibilidades había de ir, porque aparte veníamos de una rutina de actividades que yo ya estaba de piñón. Claro, que si ibas a declarar tenías que ir a la investigación. Pero no quería fallar, obviamente. Entonces me mandó a decir al fiscal que mientras lleve el documento y pueda certificar mi... Me mata, me mata. Y entriste así. Y se queda así. Y en el documento dice piñón fijo. Ahí ya no. Pará. No le dan los números, digamos. Pero me gusta imaginarme lo sentado hablando, declarando. Seriamente, claro. No, pero bueno, porque inclusive era como que todo el mundo sabía que no había sucedido eso. O sea... Claro, era más una cuestión biológica. Pero había un formalismo que cumplir y había una cuestión protocolar que cumplir y bueno. Pero además hay un montón de falsos piñones. ¿Hay falsos piñones? Sí, hay muchos falsos piñones. Te renotas, tú me re recueltas. Después que se supo la verdad, porque se llegó a una conclusión. Obviamente que la aclaración quedó chiquitita así. Nadie se enteró de qué. Y todavía hay gente que cree que fue verdad. Bueno, aprovechamos para aclarar que no fue verdad, que fue un falso piñón. Mira acá, aclararé eso muchísimo. Después de 20 años. Pasó muy bien. Aclarado. ¿Cómo sabemos que él es el verdadero piñón? Bueno, ¿cómo? Por la voz. Un periodista siempre soporta. Tengo el teléfono del fiscal. Inconfundible. Inconfundible. La voz, todo. ¿No? Hay gente que te ha reconocido por la voz. Sí, sí. ¿No cambiás la voz? No, no, no. En Mendoza me pasó antes de ayer esto. Fui a una óptica a comprar lentes de contacto. ¿Disfrazado? No, no. No, no, no es que salen. No, no, no. Pero viste, una cosa que salen de otro problema. De civilidad. Yo creo que estoy confundido. Claro, es un problema de identidad. Y llegué a la óptica y no sé qué le dije. Y el muchacho escuchó la tonada cordobesa y tuvo un guisla ahí, viste. Escucha en una tonada cordobesa y parece que tenés que empezar a contar chistes automáticamente. Claro. Y le caí simpático, pero por cordobés nomás. Claro. Y me dice, ¿y qué tal cosa? Y le digo, mira, la cajita de los lentes, le digo, del líquido de lentes. Trae el estuche y me hace troca, 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 troca. Sí. Es la mochila. Y le digo yo, bueno, me vendé lentes, tendría que venderle zonajero. Porque sequeaba así. Mucho zonajero. Y se rió de ese chiste y me dice, qué muy parecida piñón que tenés. Y sí, le digo, siempre te disinuimos. Y se saca la ropa y debajo está piñón. ¿Y está alcanzado esto? ¿Sos clarquén? No. ¿Por qué? ¿Por qué soy piñón? No. Sí, soy piñón. No. 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 Ah, ¿este no te creía? No, no me creía. No. Y se me quería meter por los... Quería mirarme los ojos. Óptico. Me quería mirar los ojos para ver si en los ojos encontraba algún rasgo. Qué increíble. Por el deterioro que... Y bueno, lo invité al teatro. Después le mandó el mendocino que puede haber mandado de regalo. Sí, no, por supuesto. Así que le mando un abrazo de acá. Bienvenidos. Gracias.